Me pasas noches y días enteros Cuando estás a solas, te amas seguras No sos de pensar, te oye, te oye Te oye, te oye, te oye Te oye mi mamá, se está volviendo, se está volviendo Te oye mi mamá, se está volviendo, se está volviendo Te oye mi mamá, se está volviendo, se está volviendo Te oye mi mamá, se está volviendo Te oye mi mamá, se está volviendo, se está volviendo Se está volviendo, se está volviendo Te oye mi mamá, se está volviendo, se está volviendo Te oye mi mamá, se está volviendo, se está volviendo Te oye mi mamá, se está volviendo, se está volviendo Y bueno, como les estamos enseñando lo que hacemos en vivo Y bueno, en ese momento la gente está muy emocionada Y nosotros empezamos a hacer algo así como Yo creo que, yo creo que, mamá, se está volviendo, se está volviendo, se está volviendo, loka, loka, loka Te oye mi mamá, se está volviendo, se está volviendo, loka, 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 loka Quiero que, yo creo 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 que yo no amanecštás Desaplaudo Así es, más o menos Gracias, muchas gracias Ahora, gracias